Música Hola que tal, bienvenidos a todos a un nuevo resumen de noticias internacionales del MK Notillero Estos han sido los principales temas de la semana Medio Oriente Se está operando un giro inesperado en la política norteamericana hacia Irán Ya que Bush se dispone a abrir una oficina de intereses norteamericanos en suelo iraní Paso previo a la embajada Un hecho histórico luego del cierre de la misma en 1979 Por la ocupación con rehenes en medio de la revolución islámica Este giro es una muestra del fracaso rotundo de la política exterior de Bush Y evidentemente un cambio de las relaciones de fuerza en la región El objetivo sería la estabilización de la región por vía diplomática Por su parte el presidente iraní no se negó al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos Este cambio de relaciones de fuerza en la región se pudo observar en la negociación entre Israel Y la insurgencia armada de Hezbollah que acaba de ingresar al gobierno del Líbano Hace dos años atrás Israel emprendió una guerra con Hezbollah Cuando ésta salió en defensa de su aliado Hamas y del pueblo palestino Entre las alturas del Golán prevaleció la disciplina y la cohesión interna de los guerrilleros Frente al despliegue de las fuerzas del cuarto ejército más poderoso del mundo La derrota israelita nunca terminó de procesarse En una negociación en medio de una frágil tregua Hezbollah entregó dos cadáveres a cambio de prisioneros vivos 200 cuerpos y a modo simbólico le devolvió la libertad después de 30 años a Samir Quntar Quien en el 79 había dirigido un atentado como parte de un comando palestino comunista Este hombre se convirtió en un símbolo para las insurgencias de Hamas y Hezbollah Pese a no ser fundamentalista islámico La negociación final muestra el grado de derrota de Israel en el campo militar y también en el diplomático De esta manera Hezbollah refuerza su liderazgo en la zona Objetivamente el aumento del precio del crudo condiciona las ofensivas norteamericanas en la región Ya que cualquier intento de desestabilización o nuevas guerras Podrían disparar el precio del petróleo y agudizar la crisis mundial Es precisamente el peligro de bancarrota capitalista en Norteamérica lo que condiciona la política de Bush Aunque este lo niegue, la quiebra de la burbuja inmobiliaria se está por llevar puesta a dos entidades bancarias creadas por ley y respaldadas por la Reserva Federal Hablamos de las mellizas, Fannie Mae y Freddie Mac Que ya están en quiebra y tendrían que ser rescatadas por la Reserva Federal Pero la deuda de las entidades hipotecarias superan a las deudas de la propia Reserva Para Bernanke, la economía sigue enfrentando numerosas dificultades Incluidas las continuas tensiones en los mercados financieros La baja en los precios de las viviendas y el alza en los precios de las commodities La burbuja financiera prepara un gran colapso del sistema financiero Estas quiebras bancarias en las que Bush trata de salir al rescate Explica el giro de las inversiones financieras a los mercados de futuros Del petróleo y los granos Cuyos precios se inflan proporcionalmente a la caída de los bancos norteamericanos Pero un crack norteamericano como en el 30 llevará a una gran recesión en todo el mundo Esto ya se está observando en Europa Donde el alza de los precios del petróleo y los granos La ha empujado a una gran inflación Junto a una revalorización del euro Que está empujando al continente a un escenario de estanflación Es decir, inflación con recesión Uno de los males que arrojó la crisis económica de 70 Cuando la OPEP disparó los precios del petróleo Por su parte, en América Latina el derrotero de las FARC sigue su curso Ahora buscan salir negociando con el presidente nicaragüense Ortega Ya que no confían en Uribe Quien los advirtió que iniciaría una ofensiva militar Si se negaba a negociar la entrega de los rehenes Por su parte, Ingrid trata de acortar el margen del presidente Uribe De emprender una guerra a todo nivel para destruir la guerrilla Ya que solo pone en riesgo la vida del resto de los rehenes Sino porque ella y un sector de la política colombiana Quiere evitar la continuidad en el poder de la derecha Apoyada a los paramilitales Y que ha sembrado el terror en todo el país Las debilidades de Uribe son manifiestas Porque sus aliados en la región Como Alan García están debilitados Al igual que Bush por la crisis económica Muy bien, esto ha sido todo por hoy Los invitamos a seguir informándose a través de www.muncun.info Subtitulado por Jnkoil